MÚSICA Estamos concluyendo ya una jornada de entrenamiento, de transformación. Esto ha sido algo realmente exitoso. Estudiantes del poli, estudiantes de diferentes universidades. Bueno, esto ha sido algo increíble. Empresarios, gente de portafolio, del tiempo, de muchas empresas que nos han apoyado también y que vale la pena rescatar la participación. Muy honrada por la invitación que me ha hecho Portafolio de participar también en este evento. Y nada, el camino de la transformación es largo, largo, pero también muy satisfactorio cuando tú decides lanzarte. Estuve acompañando a la profesora Sandra Rodríguez en esta nueva etapa de su conferencia Rompiendo modelos mentales, el cual me sirvió mucho como persona, como estudiante y para la práctica personal y tanto laboral. Nos muestra lo que valoremos y lo que realmente somos como personas y lo que podemos brindar a nuestra sociedad. El precio que eso requiere, porque sabes qué puede implicar la transformación, que tú dejes y sueltes muchas cosas que hoy para ti aparentemente son buenas. ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias!